¿Qué estabais esperando este momento, verdad? Buen tiempo con todos, soy vuestro querido Anfitrión, y el día de hoy os traigo un gameplay, pero muy especial, debido a que es Plants vs Zombies Beats Beta Nº 2 de este increíble fangame creado por Jack Zombies. ¿Qué puedo decir? Es un placer volver a subir este juego a mi canal. Y sin más que decir, además de, bueno, aclamar al creador y a sus colaboradores para traernos este hermosísimo fangame de la franquicia de Plants vs Zombies a nuestras vidas. Así que démosle. A ver. Ah, sí, era J. Muy bien, tenemos varias cosas. Ah, veo que no sigue utilizando la J y este. Ya. Tenemos opciones. Ok, música, srx. Ok. Ok. Y sin más que darle. Oh, ahora tenemos. LOL, tenemos logros. Super prototipo. Tenemos canales de Discord y de Twitter. Interesante. Pues sin más que decir, vamos a darle a la partida. Una nueva partida. Después de ser derrotado al Dr. Zombies. Los zombies se han expandido en diferentes lugares buscando la venganza contra Dave. Dave loco. Para incrementar sus fuerzas y poner un fin a lo que han estado. Ah, ok. Compañeros de científico. Química. Está grabando. Sí. 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 Ah, no sé cuál presión, creo que era. A ver, para lo cual Cris y Dave fue forzado a defender partes de Neighborhoods de las hordas de zombies hasta que ellos hagan... ¡Uy! Hasta que lo superaron en números. ¿Ya? ¡Lol! Para evitar esto, él se exilió en un lugar secreto donde el Dr. Zombus está interesado en capturar... ¿Capturarlo? Tomar el control de las plantas. Hmm... Hasta que su creación y prototipo pueda llegar a la vida. Antes de que Dave hubiera abandonado, dejó... El prototipo original del lanzaguisantes. Su primera creación... Ah, la primera creación que se pudiera mover libremente. Hmm... Hmm... Era limitado su tiempo de vida debido a que... A la falta de giras de sol. Interesante. Ah... Ok... Es... Ok... Hasta que él finalmente se levantó después del poder de las girasoles. Tomar un efecto... En todo el lugar antes de que él... Antes de que la última batalla contra el Dr. Zombus... After... Ah, no. Es después de la última batalla contra el Dr. Zombus. El prototipo estuvo confuso. Para ver que estaba obteniendo... Obteniendo sol. Se sentía poderoso pero confundido. Se sentía muy confundido porque las otras plantas como él no podían moverse. Interesante. Ah, es la T, cierto. Es la T. A ver... Aún si no conocía el... La existencia de su creador... Va a buscarlo. Aún tiene la... La habilidad de tolerar... Para aprender por sí mismo. Podrá esta... Este lanzaguisantes... Encontrar quién es su... Verdadero creador... ¿Y enfrentar a los zombies en su camino? Pues vamos a verlo. ¡Uy! ¡Es igual! ¡Qué hermoso se ve! ¡Uy! ¡Te! Veamos Mo. Montañas de vecinos. Seré tu guía en lo que necesites. Recuerda todo. Ok. Y jumping. Ok. Ok. Listo. Lo básico. Poder saltar con los lanzaguisantes. Sí. Y Margarita ahora tiene un lazo de cara. Entonces... Y un zombie. Toma. ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Oh! Realmente extrañaba este funding. ¡Lol! Acabo de correr. ¿Cómo corrí? No. 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 Les juro que corrí con una tecla Dale Seguramente me lo dicen más después Ah, los drones No me parece que ya no están Están gachos Qué hermosa melodía Sí, ¿visteis? Corrí, no sé cómo Ah, siguen con su Ok Soles, soles ¿Será inmenso? ¿Puedo hacer esto? Que me quede muy bien Dios Ah, ya me hizo Ya me hice daño Pero A ver, ¿qué me dices, no? George Van Apple Para la G Para ir al último checkpoint Vamos a ver Genial Ay Lol Se activa con No Rayos Ah, escogiendo carrería Lol Ay, no sé ¿Cómo se ¿Cómo se activa? Ya me lo han de avisar Ok Sigue estando la Mecánica de los Lol Pero está increíble La habilidad De correr Malito Casi me la juega Uh ¿Se visteis? Llego muy lejos Llego bastante lejos Con la habilidad Ok Parte chunga Esta parte Siempre ha sido chunga No, ya no está aquí el checkpoint O no lo estaba Creo Creo que no estaba Desde la última beta Adiós Ok Aquí es un buen sitio Para probar la habilidad No, no es No es presionando Muchas veces Ah, sí Es manteniendo Ambas titlas Mirad No Pues sí Ok Es presionando Izquierda Derecha Y manteniéndolo A ver Bueno, voy a Ay Ay, rayos Me dieron de la gesta Joder Rayos Estas Ya tardas Son más listas De lo que pensaba No Otra vez a uno de vida Adiós Adiós Muy bien Muy bien Vamos a ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ir No quería que se quede Ahí ¿Qué es esto? Uff Ok Llega Llega Bien Empezar el checkpoint Curioso Ya no está ahí la pala Ok Vamos con esto Ya Listo Click Flecha para abajo Y ya Muy bien Hace tiempo Para las mejoras Adiós 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 No sé que Llega abajo Pero Definitivamente No creo que sea importante Vamos, vamos, vamos Uy Moe Defender El espantapájaros Solar boosters Para las defensoras Ok 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 Left Yeah, left Click Izquierdo Ok Hay un zombie Y expresión Maldito Percenero Ok ¿No aparecen los zombies o soy yo? Ahí, ahí vienen No, pero si te he plantado para el otro lado Ahí, Nethil Ya Ahí sí ¿Cómo pude plantar esa man? No, si os doy cuenta Los guisantes de la mía Es más grande que las de Las normales Vamos ¿Sabéis? Lo que me causa gracia Que probablemente hacemos Ante la precuela De Garden Warfare Ahí, ahí Listo Más, más, más Poder ¿Están blindados o qué? Dale, 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 dale Dale, dale, dale No, no, no Uf Lo único Qué guapo Está hermoso Está hermosísimo este Fangame Sinceramente Está más Qué hermoso Ok, vamos Dale, 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 dale Dale, dale Venga, es el último Bro, ¿qué está hecho ese zombie? Sí Y está listo Creo Sí Ah, no es el icono Bien Uh Ah, es presionando Izquierda Y rápidamente La Si voy Quiero ir a A la derecha Izquierda Derecha Rápidamente Si quiero ir a la izquierda Izquierda Es una combinación Hay que presionarlos Rapidísimo ¡Lol! ¡Hija! 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 A mí no me la cuelas A ver Listo Margarita Y vamos a ir a A por esa Pala Los ¿El cimero de los gerasoles ya? Ay, ya sabía yo que No iba a ser tan fácil Tal vez sí Ven conmigo No Ay, necesito vencer al jefe Lo que yo sí recuerdo Es que acá arriba está La pala Si no mal recuerdo ¡Lul! Y ahora se pueden hacer Saltos súper justos ¡Uf! Si recordáis aquí era Hacer P-Jumping Rayhardeando Ay Pero ahora se puede hacer Con un salto de De carrería Uf A ver, aquí voy a necesitar ¡No! Bueno Genial Todo sea por la pala Eso es Nota que estoy ¡Mamistreado! De ahí es Tal vez Boca chanclae muy rápido Vamos, vamos, vamos Es Es así Es rapidísimo Adiós Listo Y la pala sirve Exactamente Para lo que te muestren Aquí Ahí Clic izquierdo Clic derecho Que digo Listo ¡Eronimo! Puedo romper el juego Y ya me queda Atrapado Sí Mejor dejo que me mate Va a ser Que bugue el juego Pero si se puede romper Un poco el juego Con esa habilidad Lo que te muestren Si te muestren Lo que te muestren No sé si es que dicen Mejor no lo intento Porque si no A ver Se dejó que no me da mucho Pero que no Ya Luego la que está hecha traición Este sitio Ah El intento pasar Es que Sería muy Tiger de mi parte Vamos Vamos a ver Vamos a ver No, él tiene los sonidos de los zombies No, es muy rápido Voy a definir, voy a definir Vuelen al Santimbaskis Uff, lo logré Creo que lo logré Sí, lo logré Sí, lo he logrado Y consigo la mesa antes que el girasol Qué raro Bueno, al menos eso me permite Y no hacer backtracking A ver No quiero volver a buggear el juego A ver Ok, ahora espero no haber No haber fregado muy mal esto Oh, cierto Las zonas de asalto No me acordaba de ellas Aquí había una zona de asalto Eh, ¿y tú quién eres? El juego Aplastar a un zombie Sí, sí Sí, lo recuerdo Bueno, ha vuelto Ok, vamos a liberar el área No Es el mazo El juego de Aplastar los mazos LOL LOL Lo que me encantaba Este juego en el original Hey, los otros Oh, no Dale, 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 dale Plasta, plasta, plasta Oh Oh, puedo ¿Puedo usar también? No Oh Dale, machácalos ¿Se acabó? ¿Se habrá acabado? No No Eh, ya se acabó Le ha liberado las ondas De los zombies La hizo entrelladora LOL OK ¿No me haces más? ¿Cómo la uso? Ok No, debe haber Hecho esta antes No sé si se me Lo guardará ¿Cómo la uso? Ah, es una mejora Para las de maceta No para mí Creo que ya Ya recuerdo ver la isla ¿Ok? No No, no llego ¿Seguirá el truco? ¿Seguirá el truco? Me quedé a las partes De la muerte Ahora Listo Por si acaso No No Cuidado aquí Ok Pee jumping Puedo hacerlo Oye, pero si estoy aquí Es cierto Jackson ya tapó esa zona Ok Uff, espera Uff Ay, qué bueno Oh, qué hermoso Pero yo no puedo conseguir esos soles No importa Oye, tú No te creo, este me está Casi Vamos Salta Ay, por fin Uff Uff Uff, esta zona No, ya me guardo la No hay nada A ver No Quiero probar No Quiero probar A ver si Ahora es más fácil esta zona Ay, no me da tiempo a saltar Sí, es mucho más fácil Sí, es mucho más fácil Uy, que viene A ver, como no voy a volver a esa zona Oh, se vuelve un chiste Este parkour Para verlo Para verlo La pesadilla que era en la primera beta Eso sí Eso sí Eso sí, ese San Timbasky Es bueno Que se queden Ok, ya bote Y Vamos Primer jefe El zombidito Mameis Con el temazo Lul Puedo correr incluso con Piu-jumping Dale, dale, dale Dale, que lo tengo Que lo tengo No, no, no No lo tengo No Embuca más de un ojo Oh Oh, diablo Lo voy a hacer de normal Tarde mucho tiempo Ya moví el juego No, no Que viene aquí Hijo de su madre El desgraciado Te puede venir ahí Me puede acorralar O sea Es mejor Lul Genial Y voy con un punto Menos Punto de vida Menos Para enfrentarme Al tipo Muy bien Vamos El tipo ahora Lanza más de un ojo Eso va a ser muy Problemático Uy Sus bíceps Están bloqueando Los guisantes No Ya me quito Un punto De vida Y Ya me No Cálculo de Salto Maldita sea Me devolvió Me devolvió El guisante No, tío Malditos ojos No No, tío Pero Si lo salté Si la se lavaba Uf Menos mal No No ¿Cómo hice ese salto raro? Me gustaría saberlo Ese salto me acabo de salvar ¿Puede ser como un tipo de parkour raro? A ver Si Si, se puede hacer un salto Mucho más Prolongado Si, si, si Si Es 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 La misma lógica Si, si, si A ver Es Mantienes Ya No Es Mantener No Es Mantener Ya Es Mantener Ya Ok Ya creo que lo tengo Si no me lo voy a cargar de normal ¿Cómo hice eso? Muy bien Vamos Round número 80 No Ahí Enseñame Si Transforma Ahí Los ojos Ahí viene el otro Bien Lo logré Logré sobrevivir Gracias No Era Vencerlo de normal Ahora que estoy aquí No Uy Le ruso A lo pobre Ok Q Para dispararle Super Guisante Muy bien Vamos Y listo Tengo el girasol Vamos rápido Que ya se me está acabando el tiempo de De grabar Seguirán los zombies tóxicos Tienen que verlo A ver Ya está la papapú Ya está nuez Que Tienes Dudo hack Me acabo de hacer Ok Adiós No está el zombie tóxico Qué raro Ahí se quedó el tipo No Que no se quedé Que no se quedé Que no se quedé Que no se quedé Y se acabó de quedar Ahí Ahora esto es Listo Otro checkpoint Perfecto Adiós Qué raro Aquí Habían dos Tóxicos Robo Dave Periódico Pero puedo con ello De cargarte De cargarte De cargarte Este es Este es De retaguardia Ya Ahí está bien Este es De retaguardia Óptimo A la derecha A la izquierda Al izquierdo Que digo Ok Mala mía Mala mía Por confiarme Pero ahora que sé Cómo es Voy a intentarlo Una vez más Y a soles Adelante Ay no Había una mejor Ahí O soy yo Y Iggy A 이름 Ups A ¡Gracias! ¡Que no era ni la única final! ¡No! Ok, aquí necesito una mejor planta ¡Ah! No, aquí necesito una planta Mejor, definitivamente ¡No! Ok Necesito una buena planta, o el chile ¡Ah! Ok ¡No! ¡Oh, no! ¡No! Venga, vamos a por la llama. Un zombito, chicos, porque sí. No. Listo, vamos a por la llama. Pero sí, te estoy protegiendo. Esta no te salvas, maldita llama. Uy. Genial, para que salté. Genial, para que salté. Vamos a caer de una vez, maldita llama. ¿Cómo activo esta habilidad? Oh. No. No. Me olvidé que ya no tenía ahí. Buah. No. Me hizo gastar todos mis soles. Es bueno que yo pedí y te diga cuál es. Genial. Genial. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! Debo acabar con estos. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Maldita y infeliz! Y eso no me queme. Vamos a explorar, ahora que tengo esta habilidad super guapa. ¡Yolo! ¿Dónde estoy? ¡Genial! ¡Ahora tengo menos tres de vida! ¿Sí se guardó? Sí, sí se guardó. Mejor voy lento y con calma. Bueno, ya perdí. ¡Vuelta a hacer parkour! Ok. Genial, había un sitio donde ser ¡Ay, maldito! No quería perder ese punto de vida ¡Uy! Una margarita aquí Pues bienvenida sea ¡Asalto! ¡Vamos! Cuando los zombies atacaron, la gente huyó ¡Libéralos! Un regalo de Chris y Dave Ok, vamos con el machacador Me encanta este minijuego ¿En serio es tan mítico? Lo mejor es que puedo ayudarme a mí mismo con un poco de guisantes ¡Oh! ¡Oh! Acabó No ¡Perfecto! Ok, Golden Knot Bueno, mejor que la Guisantraidor, espero que funcione ¡Uf! 49 Este es el Ok, vamos ¡Ah, ve! Se hace así ¡Ay, dryos! Me hubiera gustado saberlo con las otras ¿Dónde conseguí la Guisantraidora? ¿Dónde conseguí la Guisantraidora? Aquí recuerdo que era un buen sitio para grifear ¡Listo! ¡Ay, no sabía! Uf, no sé si seguirán esos Cuidado con los Kamikas esos que me suelen caer en la cara ¡Lo sabía! Ok 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 Oh, ¿ve? Ah, son logros Qué curioso No son mejoras, son logros No, 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 no Ay, yo no pude poner las mejores, creo No, 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 no Venga, doble papabón por si caso No, ahí queda uno Bueno, quedan dos Eh Perfecto Y no tuve que utilizar ninguna de arriba Voy a esperar No, ya no se puede aprovechar el bug Voy a esperar que este me dé Más solcitos Tal vez este papabón no era ¿Qué puedo? Ah, ya se acabó ¿Qué necesidad había de poner todo eso ahí? Uy, 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 uy ¿No estoy disparando? Ya Ay, por fin un checkpoint Gracias Bueno, ya maté De todas formas Ya estoy No, ya se acabó 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 Llegaré, ahora si llego, uff, mad dog, ok, vamos a darle un poco de agua, ok, vamos a darle ¡Hostia! ¡No! Creo que voy a necesitar la mejora Bueno Ya he jugado bastante Así que Sincera opinión Está mejor que antes O sea Está increíble El zombidito mamado Sí me pegó una paliza Pero Está increíble Jackson Si tú ves esto Quiero que sepas Que haces un increíble trabajo En serio No te menosprecies Continúa Este proyecto debería ser conocido Pero no por favor Para que no pase lo mismo Que la última vez Y conmigo sería hasta aquí La próxima sería Contra los dos Jefes de la beta anterior Que hasta ahí quedaba Pero Conmigo sería todo He sido vuestro querido Anfitrión Y nos veremos una próxima vez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!